hola qué tal muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo tu más tiene que almacenar aplicaciones que están en uso o aplicaciones que ha descargado en una carpeta especial llamada aplicaciones si eres de los que quieres actualizar o mantener tus aplicaciones actualizadas o necesitas borrar alguna aplicación que ya no uses dentro de tu pc mac tienes que hacerlo desde la sección de aplicaciones desde la carpeta aplicaciones vamos a ver dónde se encuentra y vamos a ver cómo podemos hacer para eliminar una aplicación que ya no queremos usar y vas a ver qué rápido y qué fácil es tenemos que irnos directamente a finder y una vez que estamos dentro de finder veremos aquí que tenemos una carpeta llamada aplicaciones también podemos usar el menú que tenemos aquí arriba y nos vamos a ir directamente a la opción ir y veremos que también tenemos aquí la misma opción aplicaciones vale esto nos llevará a la misma ruta y veremos aquí que tenemos todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro sistema operativo actualmente en este caso podemos hacer clic para actualizar dichas aplicaciones o también podemos arrastrarla a la papelera para eliminarlas vale si nosotros queremos por ejemplo eliminar esta aplicación con tan solo hacerle clic y arrastrarla a la papelera nos eliminará dicha aplicación vale lo haremos con una de google docs lo tenemos aquí y lo vamos a eliminar y vamos solamente a arrastrarla nos pedirá una confirmación vamos a darle que sí y le vamos a dar aceptar una vez hecho esto ya tendremos aquí en la papelera la aplicación que acabamos de eliminar recuerden que la papelera los elementos que están se mantienen activos durante 30 días si en 30 días no te has decidido a eliminarlo completamente el sistema operativo la eliminará automáticamente por ti si en caso de que esté en caso de que quieras volver a reutilizar esta aplicación solamente tienes que sacarla de la papelera yéndote directamente a bueno restaurar este fichero vale vamos a sacarlo de la papelera y verás cómo se vuelve a ir directamente a su bueno su sitio que es la carpeta de aplicaciones vale aquí ya lo tenemos pues nada así de sencillo es encontrar dónde están todas tus aplicaciones instaladas que no es más que la carpeta de aplicaciones y poder actualizarlas desde ahí y poder borrarlas desde esa misma ruta espero que el vídeo te haya ayudado si es así te invito a que me dejes tu like suscríbete este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo